Yo quiero, antes que te vayas, porque sos un gran cantante Es un buen puntaje Algo acapella que hagas Y que se lo dediques al polaco Lo que quieras, acapella, el tema que vos sientas Voy a aprovechar que lo tengo a Walter con la guitarra Sí, que lo tenés a Walter ahí con la guitarra Vení Walter, vení, vení ¡Vamos, Walter! ¡Fenómeno! ¡Maestro! ¡Qué dupla esta, eh! Maestro, querido Maestro, este grosso también Esta canción, Marce, es una canción que en realidad A mí me cambió la vida Porque es una canción que escucho y me levanta el ánimo en momentos difíciles La canción se llama Levanto mis manos Y justamente fue compuesta por Samuel Hernández Un compositor de música cristiana Así que espero que le guste Yo se lo deseo a él, yo sé que él la conoce a esta canción Y que todos estamos con vos, Pola Este momento de tu vida tenés que vivirlo Hacer tu duelo Pero sí saber que te espera tu vida también, tu familia Y que, como dice esta canción Aunque tengas mil problemas Alza tu mirada Agarrate ahí de Dios Que él siempre nos tira una cuerda Y esto dice así, para vos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Y cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y el fuego Y cuando levanto mis manos Y cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto Polaco, levantas tus manos Tu mirada con fe, con fuerza Con esperanza y con amor Cuando levanto Mis manos Mis manos Mis manos ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.